Siempre me sorprende la valentía de nuestros hermanos allí donde la iglesia es perseguida. Muchos de ellos se juegan literalmente la vida a diario por leer la Biblia, por asistir secretamente a la iglesia o por hablar a otras personas acerca de Jesús. ¡Sólo un ejemplo tan grande! Los cristianos de Esmirna sufrían una gran persecución por parte de los judíos. En medio de su sufrimiento, Jesús le dijo a la iglesia, No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjate en lo que dice Jesús, no temas en nada. ¿Qué tipo de cosas harías si no tuvieses miedo? No me refiero solo a actividades de riesgo como lanzarse en paracaídas o hacer windsurf, que tiene que ser una experiencia inolvidable, sino sobre todo a cosas del día a día. ¿Te arriesgarías a empezar nuevos proyectos quizás? ¿Hablarías más a menudo a las personas acerca de Jesús? ¿Serías tal vez más libre para vivir tu vida como realmente quieres, sin estar tan atento a las expectativas o las opiniones de los demás? El miedo nos esclaviza. Es por eso que la Biblia dice que Jesús vino a librarnos del temor, y en especial del temor de la muerte, para que podamos vivir plenamente nuestra nueva vida en Él. Jesús le da esta promesa a la iglesia. Dice, El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si le has dado tu vida a Jesús, sabes que no hay condenación para ti, y que esta vida solo es el principio. Será tan glorioso estar en el cielo con Jesús por toda la eternidad. Querido amigo, No temas al porvenir. Vive cada día en la libertad que Jesús ha comprado a precio de sangre para ti. Pase lo que pase, venga lo que venga, deja los miedos a un lado, y da lo mejor de ti para el Señor. Vive valientemente y con fidelidad para Él, sabiendo que hay una corona de vida reservada para ti en el cielo, y que si en algún momento la primera muerte te alcanza, la segunda jamás lo hará. Brilla con la luz del Señor. Eres un milagro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.